Hola, ¿qué tal? Yo soy Iván Carrillo y como cada semana es un enorme gusto darles la bienvenida a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Nuestros seguidores habituales saben que aquí conversamos con investigadores, periodistas, líderes de la sociedad civil y tomadores de decisiones de Iberoamérica en torno a una amenaza común, la alteración del clima. Hoy toca escuchar lo que tienen que decir las juventudes. Por ello, hemos invitado a Adriana García, líder en Climate Reality Project. Esta es una organización sin fines de lucro que busca hacer de la acción inmediata una necesidad en todos los sectores sociales. Adriana pertenece a una generación marcada por el cambio climático. Nos contará cómo es que viven este problema los jóvenes, cuáles son sus exigencias y qué proponen. Conversemos con ella luego de un breve recorrido por la actualidad climática global. Acompáñenme. Científicos de la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos, han encontrado que las olas de calor extremo ejercen mayor presión cardiovascular y podrían desencadenar ataques cardíacos. Pero, ¿quiénes son los más afectados? Los eventos de calor extremo están aumentando en los últimos años debido al cambio climático y sus efectos cada vez se observan más en la salud. Un estudio dado a conocer en 2022 indicó que estos fenómenos provocaron entre 600 y 700 muertes más por enfermedades cardiovasculares al año durante una década en Estados Unidos. El reporte también señala que Estados Unidos ahora tiene aproximadamente tres veces más olas de calor que en la década de 1960. Las altas temperaturas pueden ejercer una mayor presión sobre el corazón y desencadenar ataques cardíacos y otros problemas de salud. Además, algunos factores de riesgo de enfermedades cardíacas, como la diabetes, así como los medicamentos para el corazón, como los diuréticos y los beta bloqueantes, pueden afectar la capacidad de una persona para regular su temperatura corporal y dificultar el manejo del calor extremo. El pasado 16 de marzo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicó un informe centrado en los ecosistemas de agua dulce. Los últimos datos disponibles sobre los 92 indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, relacionados con el medio ambiente, apuntan a que el mundo no está en vías de alcanzarlos para el 2030. El reporte, midiendo el progreso, los ecosistemas relacionados con el agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, insta a los gobiernos a seguir reforzando su capacidad estadística en relación con el medio ambiente y a promover el uso de fuentes de información no tradicionales, como los macrodatos y la llamada ciencia ciudadana. Siete años es todo el tiempo que tenemos para transformar nuestro mundo, protegiendo y ampliando nuestros recursos hídricos, garantizando agua limpia y saneamiento, ecosistemas acuáticos sanos y todos los demás Objetivos de Desarrollo, declaró el director de la División de Alerta Temprana y Evaluación de la Agencia de la ONU, Jeanne Lu. Comer menos carne y lácteos es una de las formas en que podemos tener un impacto positivo en el futuro del planeta, como han demostrado múltiples estudios sobre el cambio climático. Sin embargo, lograr mantener un nuevo hábito no es tan sencillo. Para hacerlo más fácil, es mejor cambiar el enfoque, todo o nada, por acciones de un paso o comida a la vez. Planetarian Life es un sitio web y una comunidad en línea fundados por la escritora gastronómica y consultora de comunicación Maggie Kitt, como una forma de alimentación basada en plantas en la que puedes elegir tu propia aventura, informó CNN. La estrategia flexible que expone a través de fórmulas de recetas pretende ayudar a la gente a introducirse en una dieta más rica en plantas. En lugar de eliminar por completo la carne o trabajar con ingredientes desconocidos, la alimentación planetaria se basa en hacer pequeñas sustituciones en las comidas habituales según el horario y los gustos de cada uno. Tras el nacimiento de su segundo hijo en 2019, Kitt se sintió motivada a realizar cambios al pensar en el tipo de mundo que iban a heredar sus hijos. El cambio climático está aquí y quienes enfrentarán las peores consecuencias serán los niños y los jóvenes de hoy. Ya sea a través de la educación, la tecnología, la ciencia o el derecho, las nuevas generaciones de todas partes del mundo están aprovechando sus habilidades para defender la acción por el clima y frenar sus impactos a la salud sexual y reproductiva. Según la encuesta Next Gene Climate Survey, al menos 8 de cada 10 jóvenes que se identifican como miembros de la generación Z están preocupados por el bienestar del planeta. 69% afirma que la crisis afecta su salud física y 75% admite que impacta en su salud mental. No son los únicos. Los millennials también se consideran víctimas de la situación y se llaman a sí mismos los bebés del cambio climático. Se volvió un asunto cotidiano y una lucha que teníamos que hacer desde cada espacio en el que nos movemos. Desde las activistas y activistas que hacen todo este cabildeo en las calles, las que hacen el cabildeo en los gabinetes políticos, empujando leyes en la toma de decisiones, los que hacen el empuje por modificar los planes de educación para incluir la crisis climática y medidas de adaptación, los que desde los trabajos, el litigio estratégico en derecho ambiental se ha vuelto también algo bien importante en el tema de la salud que también ya se refleja la crisis climática. Sin importar dónde se desarrollen las personas jóvenes, están posicionando el tema del cambio climático como una verdadera emergencia. Creo que desde el espacio en el que nos desenvolvemos, las personas jóvenes estamos constantemente posicionando el tema de la crisis climática. Necesitamos tener ya medidas más resilientes, no solo en la mitigación, sino también en la adaptación. Y lo más importante ha sido cambiar el discurso. Necesitamos cambiar este discurso de socializar los riesgos y privatizar los beneficios, que son las sociedades en las que nos hemos desenvuelto. Adriana García se refiere a un marcado fenómeno de desigualdad. El 1% de la población es la que más contamina. Estas grandes empresas, las multinacionales, los megaproyectos que tenemos, que involucran también el despojo de las tierras, de las poblaciones. Y entonces hablamos de que solo un pequeño porcentaje de la población contamina a gran escala. Pero tenemos esta idea de que toda la demás población, el 99%, estamos contaminando con nuestra huella cotidiana. Ojo, sí lo hacemos, ¿no? Pero no en la medida en la que este 1% de la población lo hace. Entonces, ¿qué ha pasado? Que el problema no lo dejan a nosotros y los beneficios solo los disfrutan unos pocos. El acceso al agua potable, a un aire limpio, a los espacios de recreación y a los servicios de salud son muestras claras de esa brecha. El acceso al agua potable, el aire limpio, estos espacios de recreación, los beneficios de la salud. Entonces, se privatiza solo para una pequeña parte de la población de garantizarle su derecho a un medio ambiente sano. Y todos los demás vivimos en otra situación y en otra realidad. Cada vez son más constantes los problemas de agua que tenemos, el problema de la contaminación que ha traído enfermedades respiratorias, el problema de los alimentos. No es que no haya alimentos, ¿no? Se produce una gran cantidad de alimentos a nivel global que pueden alimentar a toda la población. El problema es cómo lo distribuimos, ¿no? Este cambio de discurso conlleva asumir responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Pues hay que cambiar ese discurso, decir, sí, todos vamos a asumir nuestras responsabilidades en la contaminación, en nuestras actividades diarias, en cambiar nuestras actividades, ¿no? Para hacerlas más sustentables, entender cómo es la crisis climática, cómo nos afecta, pero también hacer la exigencia a este 1% de la población y decir, sus medidas también tienen que cambiar. Los proyectos de desarrollo tienen que cambiar y tienen que poner al centro a las personas y a los ecosistemas. No estamos diciendo que no haya desarrollo, no haya nuevos proyectos. Lo que estamos diciendo es pongamos al centro a todas las personas, pongamos al centro sus derechos humanos, los derechos de la naturaleza y entonces construyamos para que todos podamos vivir en un mundo más equitativo, más sustentable, con menos riesgo climático. Adriana García se ha enfocado en llamar la atención hacia los riesgos que representa el cambio climático para los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes. Con derechos a la salud sexual y reproductiva hablamos de, primero, tener acceso a la información de nuestro cuerpo, que involucra desde cómo me quiero ver, cómo me quiero vestir, con quién me quiero relacionar y de qué forma, cómo quiero llevar mis relaciones de amistad, mis relaciones de pareja, cuándo deseo unirme en matrimonio, si no deseo unirme en matrimonio, si quiero tener hijos, si no los quiero tener, con quién, cuántos, cuándo, en qué edad es la más adecuada para mí, el acceso a los anticonceptivos, el acceso a una menopausia digna, a una salud menstrual digna. Entonces, hablamos de este acceso a la información y de cómo vamos a planear nuestro proyecto de vida. Pero, ¿de qué manera se relaciona este ámbito de nuestra existencia con el cambio climático? El cambio climático tiene efectos, ¿no? Tiene efectos en sequías, tiene efectos en la alimentación, tiene efectos en inundaciones, ¿no? Estos fenómenos meteorológicos extremos que estamos presenciando. Entonces, estos efectos impactan en ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando hay fenómenos meteorológicos extremos, a veces se dañan las infraestructuras de salud, ¿no? Entonces, que se dañen las infraestructuras de salud quiere decir que yo no voy a poder acceder de manera cotidiana o de manera inmediata a esos servicios, que pueden ser el acceso a los anticonceptivos, el acceso a los retrovirales, si vivo con VIH, el acceso a un parto seguro, ¿no? A mis atenciones periódicas ginecológicas. Entonces, ahí estamos viendo los impactos y son impactos directos. Algo semejante ocurre con el tema del agua, cuyo acceso se complica con la alteración del clima. Si no hay agua en las comunidades, tenemos menos acceso a la salud. Y eso atraviesa específicamente a las mujeres en la salud menstrual, ¿no? Entonces, si no tienes agua para beber, pues vas descuidando otros sectores, ¿no? Que es la salud menstrual. Entonces, se pueden generar infecciones. Y no solo para las mujeres en la salud menstrual, sino también para los hombres, ¿no? Estamos hablando de infecciones en vías urinarias, que también tienen que ver justo con la salud sexual, ¿verdad? También el tema de los alimentos. Si hay mayores sequías, si no llegan los alimentos o tengo menos acceso, pues tiene implicaciones en la salud materna y neonatal, ¿no? Una mujer en embarazo tiene que estar bien alimentada con alimentos, pues, saludables y en calidad, ¿no? No contaminantes, porque todo eso va afectando su salud. Los derechos sexuales y reproductivos son esenciales para promover la igualdad de género, la salud y el bienestar, así como para superar la marginación y, por lo tanto, para aumentar la resiliencia de las personas y las comunidades y mejorar la capacidad de adaptación a la crisis climática. Hemos platicado con Adriana García de Climate Reality Project acerca de los impactos directos del cambio climático en la salud sexual y reproductiva de los jóvenes. Ahora veamos cuáles son las manifestaciones indirectas de dicha relación. Y la pandemia del COVID, pues, creo que lo dejó muy claro, ¿no? Todos los esfuerzos se fueron para atender al COVID y, entonces, ¿qué pasa? Bueno, interrumpimos la cadena de suministros médicos en retrovirales, el acceso a anticonceptivos, a las mujeres en la atención de los partos, ¿no? Pero también de sus citas periódicas que ellas debían tener. Y hay impactos indirectos, ¿no? Estos fenómenos meteorológicos extremos afectan las economías. Y para mí el más claro ejemplo es el COVID, ¿no? Entonces, es esta enfermedad que afectó a las economías por el cierre de empleos. Entonces, pues, las familias tienen que tomar decisiones. O sea que la pandemia fue una suerte de laboratorio que nos permitió ver el futuro de un mundo azotado por el cambio climático. ¿Por qué es importante posicionar este tema y estos impactos que tienen de manera directa e indirecta? Y es porque se interrumpe tu proyecto de vida. Tu ciclo de vida cambia. Tus metas cambian. Tu involucramiento en la economía del país cambia. De igual forma, los proyectos de nación se verán truncados si no abordamos la crisis como algo urgente. Para madres solteras, ¿no? Para garantizar servicios a estas mujeres que tienen hijos en edades tempranas involucra que vaya dinero allá. Y no vaya dinero específicamente para solucionar problemas de fondo y colocarlas en una mejor situación de vida. En lugar de eso, la propuesta de los jóvenes es invertir en medidas de mitigación. Ok, para mitigar necesitamos pensar en sistemas de salud resilientes al clima. Es decir, que tengan investigación en nuevas enfermedades, pero también tengan fondos destinados para atender estas nuevas enfermedades sin quitar fondos de atención a la salud que se debe de garantizar siempre, ¿no? Para todas las personas. Porque eso es lo que pasó en el COVID. Necesitamos también que pues toda esta infraestructura sea sustentable, ¿no? La cantidad también de contaminación que se ejerce a través de los hospitales, ¿no? Y de todas estas atenciones que se da, también tiene un efecto significativo. Entonces necesitamos también cambiar, ¿no? En pensar en la cantidad de luz, en los aparatos que usamos, en todos los desechos que generamos. O sea, ¿qué vamos a hacer con todo eso para disminuir esa huella que se genera a partir del sector salud? Pensando en mitigación. Y en lo que respecta a adaptarnos, el planteamiento de la juventud es destinar recursos para la educación. Invertir en la educación de mujeres y niñas, invertir en educación sexual, invertir en el plan de vida. Si se atiende la salud, estamos garantizando pues un ciclo de vida mejor para los ciudadanos, pero también que se involucren en la toma de decisiones al cambio climático. Porque lo que pasa es que cuando se afecta este ciclo de vida, las mujeres ya no llegan a espacios de toma de decisión, ¿no? Pero también muchos hombres se quedan rezagados en ese sector en el acceso a la información de qué es el cambio climático, cómo podemos tener comunidades más resilientes. Entonces, lo que necesitamos hacer es que tengan este acceso a educación. En cualquier caso, lo que hay que recordar es que las medidas deben construirse con una perspectiva de género, juventudes e interculturalidad. Quiere decir que entendamos cómo estas vulnerabilidades colocan a la persona en un mayor riesgo al cambio climático, en un mayor riesgo para la toma de decisiones. Entonces, si desde estas estrategias que estamos tomando para el cambio climático entendemos eso, pues atacamos dos cosas. Primero, el cambio climático. Y segundo, reducimos estos nuevos estructurales de desigualdad y vamos construyendo sociedades más equitativas y más igualitarias. La batalla de las personas jóvenes en este momento es que su mensaje se escuche e incorpore en las más altas esferas de la negociación climática. Justamente durante la COP del año pasado que se realizó en Egipto, presentamos informes, ¿no? Porque decían que el tema de salud sexual y reproductiva no era agenda de la población. Y entonces lo que hicimos fue consultar a juventudes de todo el mundo y preguntarles si lo estaban percibiendo en su cotidianidad. Y la respuesta fue sí. Sí lo viven, sí lo notan y lo tienen presente y es parte de la agenda. Entonces, creo yo que ahora el siguiente paso es posicionarlo en la agenda pública y decir estos son los temas que a nosotros nos importan porque nos están atravesando ya, ahora. Y necesitamos que todas las soluciones que ustedes estén tomando consideren este otro apartado. Pero creo que va a ser un tema de negociación. Otra tarea pendiente es ganar un sitio en la agenda cotidiana del resto de la población. Así lo describe Adriana García. El pensamiento y lo cotidiano. Y no es que las personas no se den cuenta. Lo viven y lo notan y uno puede ir caminando en la calle y escucha menciones de este tipo de cosas. El problema creo yo es el lenguaje, ¿no? A veces es bien complicado porque cuando damos las noticias de cambio climático o de salud sexual, lo hacemos en un lenguaje tan técnico y no explicamos como el paso a paso y entonces parece que estamos desconectados, ¿no? Pero la agenda pública, la agenda de gobierno y la agenda de academia están súper conectadas. La pregunta ahora sería, ¿cómo hacemos para articularlas? Porque todo mundo está trabajando ya en esto, pero ¿cómo nos articulamos para no repetir esfuerzos y más bien irlos sumando los que ya están? Ese es un reto al que se suma una demanda más de los jóvenes, el diseño de finanzas sostenibles. Finanzas que justamente vayan a acciones de cambio climático en mitigación y adaptación, pero que al mismo tiempo estén atendiendo otras problemáticas que le preocupan al gobierno, porque muchas veces esa es la idea, ¿no? De decir, bueno, es que tengo que dar dinero aquí y dar dinero aquí y dar dinero aquí y no me alcanza. Y es, no, sí alcanza si lo hacemos de forma sostenible, si lo hacemos embonando los proyectos y que cada proyecto justamente vaya sumando a atender esta problemática estructural que tenemos y entonces podemos hacerlo funcionar. Adriana se mantiene optimista, pero está consciente de que la transformación por la que lucha implica un largo camino. Es que no es una elección, o sea, no nos tocó a nosotros decidir, solo nos tocó hacerlo porque nosotros ya nacimos con esa crisis y nosotros estamos viviendo nuestra juventud y nuestro paso a la vida adulta con la crisis, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos intentando entender es cómo sobrellevamos nuestro ciclo de vida en esta crisis. Llegamos al final de este reporte climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo, les agradezco mucho habernos acompañado y espero encontrarme de nuevo con ustedes la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias!